Tengo una duda, es que además es una pregunta para todas. Es que ya esta no la hace una amiga, la hago yo. A ver, yo he notado una diferencia abismal, yo estoy ya llevo triple move, no me estáis viendo, pero yo he notado una diferencia abismal en los sonidos que emito cuando me masturbo yo sola o cuando tengo orgasmos con mi pareja. O sea, yo por lo menos soy especialmente sonora con pareja y bastante silenciosa o por lo menos no tengo esa sensación de que me ahogo si no grito cuando estoy sola. ¿A vosotras os pasa o soy yo la rara? A mí me pasa. Sí, un poquito, sí. Lo que pasa es que hay días que sola también te motivas un montón y dices, me da igual, ¿sabes? Me da igual, no sé, me expando, pero normalmente sí. Cuando tú estás sola disfrutas de tu propio placer también, de conocer tu cuerpo y de ver cuáles son tus disfrutes tú sola, ¿sabes? No tienes tampoco que disfrutar con otra persona ni que la otra persona disfrute, nada, tú, eres tú. A mí también me han preguntado eso, si es normal que cuando tú en un mismo día tú te masturbas y tienes una intensidad del orgasmo y después tienes relaciones con tu pareja, te da la sensación de que tienes un orgasmo como menos intenso que masturbándote. Yo creo que es por eso, porque realmente estamos más centradas en nosotras y en nuestra sensación que cuando lo hacemos con otra persona. Estamos ya más pensando, ¿a él le gustará? Yo creo que las mujeres somos muy complacientes por genética, cultura, no sé por qué, narices, pero somos complacientes. Siempre tenemos que dar el gusto a los demás antes que, ¿no? Y yo creo que es por eso también, que cuando estamos en pareja estamos ya tan centradas en que todo vaya bien para, no solo para mí, sino también para él, ¿no? A ver si que esté bien, que le guste, que esto... Que cuando estás sola, estás solo pensando en ti y estás ahí en tu burbuja que, como dice la pensión, me la suda quien entre, ¿no? Es verdad que siempre se dice que de forma individual y como que el orgasmo es mucho más intenso. Yo no creo que sea solo por eso, sino por lo que ha dicho Lourdes, que te encuentras mucho más relajada, mucho más tranquila, sin qué va a pensar, qué va a intuir. Entonces te haces estar totalmente libre de probar todo y yo creo que por eso hay incluso esos orgasmos, ese placer es mucho más intenso que... Esta pregunta me la hicieron a mí también, justo de saber qué estás diciendo. ...es una relación con coital o una relación con pareja, también es por lo que ha apuntado Lourdes, que tú te sientes libre, vas probando, vas probando lo que te apetece, ni te van a juzgar, ni te van a poner tiempo, ni te van a mirar la cara. ...sabes, estás ahí tú, al final...